Aniomase yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con Milashiro de Shiro no Yume Hermanas el dia de hoy les traigo un video con harta chisme les voy a contar todo lo que ha estado sucediendo Desde que si hay nuevo divorcio dentro del mundo coreano porque hay fuertes rumores de que una famosa actriz Muy aclamada por el publico de que se esta divorciando pero tambien te voy a hablar acerca de un tema Miren este tema yo no lo queria platicar porque pues es un tema nefasto Que tiene que ver con un cantante de alla de china de malasia que lanzo una cancion con un contenido bastante agresivo En contra de las integrantes de blackpink de hecho yo a traves de un en vivo en instagram les dije que no lo iba a hablar Porque era darle mas fama mas exposicion y que mas personas fueran a escuchar la cancion mugrienta de este tipo Que hizo unos comentarios bastante Con referencia a las integrantes de blackpink Y que ademas este tipo no tiene la intencion de disculparse ni la intencion de reconocer que se equivoco Vamos a hablar tambien acerca de que ya termino kingdom su segunda temporada Y los ganadores de esta segunda temporada fueron Ay miren ya no me voy a hacer la ridicula a estas alturas ustedes ya saben Strike it se llevo la corona de esta segunda temporada de este programa Ay gatada tras gatada de la vieja yehe entertainment Porque esta señora despues de anunciar su chingado dvd de the show Ahora resulta que nuevo album de las blackpink pero es the album en japones No me yo hoy eso si yo no lo voy a comprar Perdóname pero ese si ya es mucha gastadera de dinero Y hablando de regresos vamos a hablar de mis comadres de mamamo Que esta pasando con mamamo por ahi mucho rumor De que si esta nueva cancion que lanzaron es una despedida Porque lanzaron un mini album con puras baladitas Y ya mucha gente esta espantada Porque supuestamente esta cancion de promocion habla acerca De una reflexion de todo lo que ha sido la carrera musical de mis comadres de mamamo Y acuerdense que durante este año Su contrato llegaba al fin con su agencia Pero pero yo no se si ustedes no se acuerdan Que las integrantes de mamamo Renovaron contrato con la agencia Y tienen varios proyectos de mamamo Asi que durante este 2021 Todavia vamos a tener promociones de mamamo Porque pues las integrantes siguen trabajando con la agencia Y recordemos que la renovacion de contratos de las idols Con sus agencias por lo regular son de 3 años Nos asegura que 2 o 3 años Promociones de mamamo todavia vamos a tener Entonces no entiendo de donde salio como esta preocupacion Del fandom de pensar que ya esta es la despedida de mamamo Vamos a comenzar y ahorita les cuento mas Pero antes de que iniciemos con este video comadre No olvides suscribirte a la canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Para que asi te enteres cada que yo subo un nuevo video Porque varias de ustedes brutas aferradas Siempre me andan diciendo Comadre la youtube no me avisa Cuando tu subes videa Pues bueno no seas locochona Siguenme en la instagram Ahí cada video que yo les subo Historia que les pongo Para que ustedes lo vayan a ver Y si les sale algun anuncio en este video No lo quiten Venlo completo Porque asi me ayudan a que yo les pueda seguir Grabando mas videos con chisme coreano Hermanas un pequeño disclaimer Pero se solto a llover Entonces seguramente van a escuchar el ruido de la lluvia Pero si no grabo este video ahorita Ya al rato me va a dar mucha flojera Entonces con todo el ruido del diluvio Alla afuera ustedes van a escuchar la chisme And sorry for everybody Hermanas pues vamos a comenzar con este chisme Porque tomo por asalto a todo mundo El dia de ayer la noticia De que la actriz Joon Jihyun Estaba divorciandose ya El matrimonio ya se habia acabado Todo esto afortunadamente Es rumor Pero el fandom dijo Queee Pues si ya esta tienen dos chilpayates Dos niños ya tienen No hombre Si ellas se estan divorciando Si ellas que son guapas Adineradas Acuerpadas Que ya amarraron al hombre con hijos Se estan divorciando Que le va a esperar a una simple mortal Ni el mato te hace caso Ay no Yo cuando vi esto dije Como Ah porque aparte mi comadre Joon Jihyun Es una de mis actrices favoritas Seguramente varios de ustedes Recuerdan a mi comadre Joon Jihyun Porque ella participo En grandes dramas Como por ejemplo My Love From The Stars En el año 2013 Al lado de Kim Soohyun El drama este Del marcianito Que se viene a vivir 400 años Aqui a la tierra Oigan Quieren que les haga yo Una reseña de ese drama Porque creo que no hice Reseña de ese drama Pero bueno mira Es un drama Muy de que Ay un marciano Tras llega Choca en un meteorito Aca salva a una princesa De la época Chuson De la Corea Y despues Esa princesa Re encarna En una actriz Toda ahi malhumorada Resulta que para su mala suerte Se conocen ya cuando El marciano Despues de haber vivido 400 años en la tierra Cuando conoce Al amor de su vida Falta un mes Para que se regrese A su planeta Hasta la otra galaxia Hasta la galaxia De Andromeda La vieja va a pasar El meteorito Aqui por la tierra Ah pues ese drama Lo protagonizo Jun Ji Hyun A Jun Ji Hyun Tambien la hemos visto En otras producciones Como por ejemplo My Sassy Girl Que ha sido una de las peliculas Mas famosas de Corea Y que de hecho Fue la pelicula Que catapulto a la fama A esta actriz Pero tambien Mas recientemente La vimos en el drama La leyenda del mar azul Al lado de Imino Un drama tambien Medio extraño No ha sido De los mejores dramas De los ultimos años Pero si Uno de los mas populares Pues resulta Que Jun Ji Hyun Se caso por alla Del año 2012 Con el CEO De un banco Que ademas Es una persona importante Porque es el nieto De un famoso diseñador Pues bueno Ahi te va el chisme De como surgio El rumor De que se estaba divorciando Y de que supuestamente Su marido Le habia puesto Los grandes cuernos Pues resulta Que hay un canal De Youtube Alla en Corea del Sur Que es un canal De Youtube Muy popular Y entonces Este canal Se atrevio A afirmar Que mi comadre Jun Ji Hyun Ya estaba Como en proceso De divorcio Con su marido Y que de hecho Las cosas No estaban tan bien Dentro del matrimonio Que el marido Habia salido De su casa Y que habia dejado A mi comadre Jun Ji Hyun Viviendo sola Que supuestamente Todo esto Se debia A porque El marido Habia engañado A mi comadre Jun Ji Hyun Supuestamente Ese canal de Youtube Mi comadre Jun Ji Hyun Se entero Pero Ella no queria Divorciarse De que ella Estaba Aferrada Al marido Porque Supuestamente Este canal De Youtube Si mi comadre Se divorciaba Se iba a dañar Su imagen Y podia perder Mucho dinero Podria perder Muchas campañas Publicitarias Porque Aunque mi comadre Jun Ji Hyun Actualmente No esta Protagonizando Ningun drama Y ya tiene Un ratote Que no la hemos visto En algun nuevo drama Si es muy popular Dentro del mundo Del modelaje Y hace muchos Comerciales De hecho Es una de las actrices Mejores pagadas De Corea del Sur Y entonces Pues el hecho De tener un escandalo De divorcio No le conviene Según este canal De Youtube Por eso Es que ella No se queria divorciar Y que hasta De hecho Este canal Se atrevio A decir Que mi comadre Estaba planeando Mudarse al extranjero Para que una vez Que se soltara Todo el tema De su divorcio Y se hiciera publico Ella no estuviera ahi Y pudiera protegerse De todo lo que dijera La prensa coreana Estando en otro pais Obviamente todo este chisme Fue soltado al publico De la nada Y como te digo Que es una de las actrices Mas populares De Corea Y tambien en el extranjero Todo el mundo ¿Qué? Otro No mamen Ya se divorcio La La Ayehyun Con la Kohaesun Ya se divorcio La Sonjongki Con la Sonjongkyo Y ahora ella No puede ser Pues que esta pasando Allá Hasta que salio La agencia De mi comadre A decir A ver Te me calmas Esta señora Youtuber Que esta hablando Toda esa informacion Es falsa Ah porque primero Dio un comunicado En el que dijo Que no podian Confirmar nada Porque estaban Consultando A su artista En este caso A Jung Ji Hyun Para confirmar O desmentir Toda esta informacion Entonces Mas tarde Ya salio la agencia En un comunicado Mas formal A decir que Todas las acusaciones Y los rumores Que estaba haciendo Este medio de comunicacion Dentro de Youtube Eran falsos Que en ningun momento La actriz y su marido Han pasado por una crisis Como lo ha mencionado Ese medio de comunicacion Que mi comadre Esta mas feliz Que nunca Que no se van a divorciar Que su esposo Esta super enamorado De ella Y que van a tomar Acciones legales No solamente En contra De esta persona Que inicio Todo este rumor Y acusaciones falsas Sino tambien Van a tomar Acciones legales En contra De aquellos medios De comunicacion Que hayan difundido Y que hayan afirmado Pasando a otro tema Ha llegado a su final La segunda temporada Del programa De competicion musical Kingdom Ya se anunció Al ganador De esta segunda temporada Que fue Strike Kids Revelaron tambien Toda la dinamica De como eligieron Al ganador De esta temporada Les digo Que yo Este tipo De programas No lo entiendo No se que fue Lo que gano Strike Kids No se si les dan Un premio Mas que darles Un premio O mas que darles Una corona Es el titulo Es el titulo De haber ganado La temporada Completa Porque Según lo que vi No eliminan A ningun grupo Durante toda la competicion Osea Nada mas Se van basando Como en las puntuaciones Que van sumando Cada semana Y al final de cuentas El grupo que logre Sumar Mas puntuaciones Aparentemente asi Eligen Al ganador De cada temporada Ustedes que siguen Este programa Y que estuvieron al tanto De todo eso Diganme Acá abajo en los comentarios Pero normalmente Pues cuando vemos Programas de competicion Por lo regular el premio es O que debutan en un grupo O que les graban un album Pero en el caso de Kingdom Como ya son grupos Ya famosos Ya conocidos Que ya tienen un fandom No se Cual es El premio Que les dan Por haber ganado Felicidades a mis comadres De Strike Kids Porque durante toda la competicion Eso si pude estar viendo Stay Que es el fandom De Strike Kids Hermanas Se la vivian Y desvivian Por estar reproduciendo Por estar haciendo tendencia Dentro de Twitter Y ademas Creo que si La participacion De Strike Kids Fue la mas comentada Dentro de redes sociales Como que cada semana Que habia un capitulo nuevo A Strike Kids Siempre era tendencia Hermanas Y ya pasando A otra chisma Pues resulta que este tema Me lo estuvieron ustedes Pidiendo mucho Desde la semana pasada Me lo mandaron a Instagram Yo de verdad Lo ignore muchisimo Porque cuando yo me entere Yo lo primero que dije Ay este viejo horroroso No vamos a mencionar Ni el nombre de este rapero Ni vamos a promocionar El nombre de su cancion Y no porque yo diga Ay soy la influencer A la que ven millones de gentes Y le vamos a dar promocion No Pero una o dos personas Que vayan a buscar su cancion Le estan dando vistas Y esta generando dinera Por todo este escandalo Que se creo Ustedes ya saben De quien se trata Es un rapero De Malasia Un rapero de China Que ahora Monedita de oro Este señor No es Porque no es La primer controversia Que ha tenido en su vida De hecho Durante hace un par de meses Atras fue arrestado Porque lanzo tambien Como una pelicula Bastante Bastante Ha sido acusado De Bueno El señor Tiene Cola que le pisen Es un rapero Que se había involucrado En una controversia Con el fandom De Blackpink Porque En una de sus canciones Que lanzo recientemente Lanzo comentarios Bastante En contra De las integrantes De Blackpink Donde Pues basicamente Decia Que habia que estarse Cuando escuchan A Blackpink Que pedo Que tienes en tu cabeza Caca Mierda Ay por eso Les dije Que yo no queria Hacer este video Porque sabia Que me iba a poner Furica Que ademas No tiene la mas Minima intencion De disculparse Y que hizo toda esta Polemica Para llamar la atencion Se ve que esta planeado Desde el hecho De mencionar a Blackpink Y de relacionarlas Con un tema Es para llamar la atencion Y para que El fandom Vaya a levantarle El evento A su cancion Podrida Lo logro Lo logro Porque ahi va Todo el fandom De burras Brutas Aferradas A reproducir Su cancion Por puro Morbo Para saber A ver Quien es el viejo Horroroso Mira comadre Si estas leyendo En twitter Que hay un viejo Horroroso Un rapero Que esta haciendo Comentarios sexuales Sin como Porque vas a reproducir Tu la cancion Vieja bruta Tu tambien Tienes la culpa Que ahi vas Y lo reproduces Por eso es que Su cancion Ya tiene Quien sabe Cuantos millones De vistas Y todavia El señor Sale a decir A traves de su twitter A traves de su instagram Y en los comentarios De su video Ay Que el fandom Le esta levantando El evento Esta reconociendo El viejo Que todo esto Fue planeado Infame Pues resulta Que este señor Ha tenido una serie De controversias Y de polemicas Que lo han llevado Incluso A ser arrestado Por el gobierno De china Recientemente Esta semana Lanzo una nueva cancion Que se llama Quien es mi padre Esta en ingles What is my father Y ento Ay La que paso El tofu El tofu El tofu Ay tofu Oigan Y dentro de la lyric De su cancion Dentro de la letra De su cancion Esta ese extracto De la cancion Donde dice Que tu deberias De estar Y ademas De eso Su cancion Tiene bastante Influencia En How you like that Todo esto Cuando el fandom Lo vio Le exigio A YG Entertainment Que tomara Cartas en el asunto Que exigiera A esta persona Que bajara la cancion Osea Que eliminara Este contenido De todas sus plataformas Y que ademas Se disculpara Con las integrantes De Blackpink Y con el fandom Como siempre La YG Entertainment Ausente Padre ausente La vieja No ha dicho nada No se ha mencionado A nada De este pedo Por el contrario El fandom Se ha dado A la tarea De decirle E informarle A este viejo horroroso De cual es el error Dentro de su cancion Y porque es Que lo estan cancelando Y porque esta mal Su cancion Pero el señor Pero el señor En vez de escuchar En vez de Abrirse la conversacion Lo que dijo Es que A el no le interesa Que el no le interesa Que siempre lo han atacado Y que ahora Son los kpopers Los fans de Blackpink Internacionales Que ni coreano Saben hablar Que se estan quejando De una cancion Que no entienden Su arte Que a el no le importa Y al contrario En vez de dar una disculpa O en vez por lo menos De callarse El hocico No Sigue hable Y hable Y hable Y hable Y esto demuestra Que su intencion Era lanzar un comentario De lanzar una cancion Hacia algo Que fuera Muy popular Ahorita Para generar controversia Y generar exposicion Y que la gente Lo volteara a ver Y que la gente Fuera a escuchar su cancion Porque de hecho El mismo lo ha dicho A traves de sus publicaciones Que ha hecho en facebook Y que hizo Dentro del video De youtube Que gracias A blink Su video Ha superado No se cuantos Millones de reproducciones La verdad es que yo Ni lo he visto Ni nada Hermanas No lo he buscado Porque justamente Les dije eso Si lo que ustedes quieren Miren El señor no tiene La intencion De disculparse El señor no tiene La intencion De reconocer Hasta que esto Ya se lleve A otro terreno Donde si lo obliguen A disculparse Que es lo que El fandom puede hacer En el mejor De los casos En este tipo De situaciones Simplemente Ignorar Informarle a la agencia Que sea la agencia La que se encargue De darle Una resolucion A esto Porque esto Si es un ataque Directo En contra De las integrantes De blackpink Porque esta mencionando El nombre De blackpink Dentro de su cancion No es como Que sea un juego De palabras No es como De que sea Una referencia Oculta Un mensaje Subliminal No Te digo Al final de cuentas Esto se resume En que el fandom Le esta dando Vistas A su proyecto Le esta dando Vistas A su cancion Y pues El esta ganando Entonces El fandom Lo que debe de hacer Es eso Informar a la agencia Lo que busca Es exposicion Que la gente Lo vaya a ver Que la gente Le levante el evento Porque pues El solito No se lo puede levantar Y entonces Ahi va el fandom Y se lo estan levantando Aunque Que no sea Porque les guste Su musica No es porque Apoyen su contenido Pero si Estan generando Trafico a su cancion Ahora Osea Esto esta pensado Para que sucediera Esta polemica Porque la cancion Tiene subtítulos En ingles En chino Y en Malasia Osea El idioma de Malasia Y no son subtítulos Generados por youtube Sino Subtitularon el video En postproduccion Entonces Esto quiere decir Que estaba pensado Desde el inicio Para hacerse una polemica Y aunque youtube Ha tratado de censurar Los subtítulos Los censuro Pero en ingles El subtítulo En En este En mandarín Sigue apareciendo Como tal Las palabras obscenas Ahi Oye Pues a que estamos jugando Y luego ademas La actitud Sabes Es como de que La actitud del vato Es como Ay pues yo no estoy diciendo Nada malo Y gracias por las vistas Que me estan dando Estos fans de blackpink Y justamente Hablando de este tema Tenemos A un cantante coreano Integrante de VIXX Que se llama Ravi Que recientemente Lanzo una cancion Titulada Red Velvet Una cancion Que viene incluido Dentro de su Mas reciente Album lanzado Esta semana Y hace referencia A las integrantes De Red Velvet Osea El grupo de SMTG Pero si la cancion Tiene elementos Que sabes Que esta hablando De Red Velvet Osea Desde el nombre Se llama Red Velvet Y ademas Dentro de la cancion Menciona Russian Roulette Que es una cancion Que hizo Red Velvet Hace unos años Atras Y tambien menciona Dentro de la melodia El Dum 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 Que justamente Tambien es una cancion De Red Velvet Se armó una controversia Alrededor de Ravi A diferencia De la cancion De este Tipejo de China Esta cancion Es un poco mas down Pero sigue teniendo Un contexto Para las integrantes De Red Velvet Porque menciona Este nombre Dentro de la cancion Tomando como objeto Para su cancion A las integrantes De Red Velvet La cancion Habla como Ay me comi Tu Red Velvet Y dame una Dame una rebanada Mas grande De tu Red Velvet Entonces Cuando el publico Se da cuenta De esto Lo hacen tendencia Dentro de Corea El publico internacional Tambien lo hace tendencia Y entonces Ravi Ya salio A dar un comunicado En el que Se disculpa Principalmente Con Red Velvet He aqui La diferencia De dos personas Una que Acepta sus errores Que va a trabajar Para no seguir Repitiendo esos patrones Para resarcir ese error Y luego Por otro lado Vemos a otro tipo Que le vale Lo que Ravi Explico Es que esta cancion No esta creada Con ese fin No estaba creada Para involucrar A las integrantes De Red Velvet Aunque No entendia Ahí muy bien Porque Evidentemente Si Si hay referencias A Red Velvet Dentro de la cancion Pero que Cuando el se entero De todo esto Y cuando vio Que se estaba Haciendo Toda esta polemica El llamo Directamente A SMTGM Para disculparse Con la agencia Y para disculparse Con las integrantes De Red Velvet Por ponerlas En una posicion Muy incomoda También le notifico A SMTGM Que va a quitar La cancion De todas las plataformas Que va a tomar Un poco de tiempo En lo que logra Quitar la cancion De todos lados Porque esta Porque no es algo Que solamente El pueda resolver Sino que Le toca resolver A la distribuidora De su album Que esta reflexionando Y va a seguir Reflexionando De su comportamiento Para aprender Y no repetir Esos errores Platico con su distribuidora Y llegaron al acuerdo De eliminar esta cancion De todas las plataformas Y pasando a otro tema Me voy a acercar Mas a la micrófona Porque creo que Ya se escucha mas la lluvia Si no han visto El video que subia A mi canal de Blackpink Esta semana Les hice un video Donde les hable Del nuevo lanzamiento Que va a ser La vieja YG Entertainment De The Show El concierto online Que tuvo Durante el mes de enero Blackpink Y que lo va a vender Ahora en DVD La vieja ya lo habia Anunciado En discos de audio Y ahora lo va a vender Tambien en DVD Cual es el pedo Comadres Que un dia Despues de anunciar Que va a haber DVD de The Show Que ademas Es un concierto Que el fandom Ya pagó Ha anunciado Que va a ser Un nuevo album De Blackpink Pero no es un album Con canciones Nuevas Es el album En japonés De The Album El album Que lanzo Blackpink El año pasado Y lo que va a traer Este nuevo album Van a ser Las versiones De las canciones Que trae The Album Las canciones Que ya escuchamos En coreano Pero las va a traer Ahora en version Japonesa Y eso No todas Solamente Las canciones Que cantan Las integrantes De Blackpink La colaboracion Con Carrie B Y la colaboracion Con Selena Gomez Va a seguir siendo La misma Y pues Esto ha enfadado Mucho al fandom De Blackpink Porque la vieja Nuevamente Esta haciendo De las suyas Y como les dije En ese video Que subia Mi canal De Blackpink La señora Sigue y sigue Aferrada A The Album Esta exprimiendo The Album A mas no poder Y esta lanzando Contenido Repetido Y repetido Parece Disco rayado La señora No lanza Nada nuevo De Blackpink Ni un single Nada No da noticias De si va a haber Nuevo lanzamiento Yo Miren Yo desde El año pasado Cuando Les grabé El video Reseña Del documental De Blackpink En Netflix Les dije Que esta señora Estaba planeando Lanzar la version En japonés De The Album Porque esa es La estrategia De todas Las agencias De K-Pop Lanzan un album En coreano Y luego lo lanzan En japonés Pero aquí La gatada Que esta haciendo La vieja Es que Mira Ya reveló Los planes De cuando Va a lanzar Este album Aquí en la pantalla Te voy a dejar En la fecha Porque no me acuerdo Ahorita Y reveló El tracklist De este album Vienen Las mismas Canciones Las 8 canciones De The Album Van a venir En esta nueva Versión En japonés Pero normalmente Lo que hacen Los grupos De K-Pop Lo que hacen Las agencias Es que cuando Hacen un álbum Que ya lanzaron En coreano Pero lo hacen En versión japonesa Le meten Le meten Por lo menos Una canción O dos canciones Inéditas Para promocionar En japonés Eso ha hecho SM Entertainment Eso ha hecho B-Hit Entertainment Eso ha hecho Je Wa Pei Entertainment Pero la YG Entertainment No hace eso Los últimos álbumes De Blackpink Que ha lanzado En japonés Han sido El mismo álbum Solamente cantado En japonés Y al parecer Con The Album Va a ser lo mismo Va a ser Nada más Las versiones En japonés Al no ser Que Conforme vaya Acercándose La fecha De lanzamiento De este álbum Anuncie Que tiene Una canción Inédita En japonés Se acuerdan Que Seguimos Con La incertidumbre De Cual era la canción Que sale En el documental De Blackpink Que está cantando Mi comadre Lisa Todavía no sabemos Si es su solo Yo en la reseña Donde les dije esto Del álbum japonés El año pasado También les dije Que posiblemente Esa canción Que se escucha De fondo Que es Ready for love Ready for love Podría ser Una canción En japonés Para la versión En japonés De The Album Yo ahí les dije Todavía tenemos Esa esperanza Aún así Si sale una canción Inédita En este álbum Que Que hasta Se llama igual Se llama The Album Japanese Version O sea es como Hermana En serio Ya me tienes harta Ya 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 no te soporto Ya por favor Cállate Hay alguien Que le dé un par de cachetadas A esta pinche vieja Alguien que la ponga En su lugar Que le diga Que lo estás haciendo mal Mami Es cierto Hermana Yajin Sabes que te amo Te quiero mucho Pero no nos sigas Haciendo tus gatadas Por favor Porque Nos estás aburriendo Y ya para terminar Con este video Porque ya me chingue La garganta Que bárbara Ya para terminar Con este video Comadres Pues Mamamo Mamamo hizo su regreso Con un nuevo mini álbum Un mini álbum De pura balada Mis comadres Para empezar Pusieron los pelos De punta De su fandom Porque La balada principal Que es el tema De promoción Es una canción Que habla metafóricamente Acerca de El pasado Del presente Y del futuro Es como Una introspectiva De estos tiempos De lo que sucede Y entonces El fandom Interpretó la letra Como que Están hablando De la carrera De Mamamo E interpretó Que esta canción De promoción Habla acerca Del final De Mamamo Muchos fans Empezaron a decir Que esto Era el final De Mamamo Que es la última Canción de Mamamo Y que ya se van A separar Y empezaron Por ahí A traer el tema De la renovación De contrato Hermanas Acuérdense Que desde el mes De marzo Las integrantes De Mamamo Volvieron a firmar Contrato Con la agencia Es decir Que tenemos Es decir Que tenemos Es decir Que tenemos Mamamo Para rato Porque de hecho La última En firmar La renovación De contrato Fue María Guasa Ella fue La que se tomó Un poquito Más de tiempo Para evaluar Si renovar O no Su contrato Con la agencia Para ver Si seguía O no Dentro De Mamamo Al final De cuentas Mi comadre María Guasa Terminó Renovando Su contrato Con la agencia Lo cual Nos asegura Por lo menos Otro año O dos años De promociones De Mamamo Porque recordemos Que las renovaciones De contrato Se dan En un lapso De tiempo De tres A siete años No puede Exceder De los siete Años Pero Normalmente Cuando los grupos De K-pop Renuevan Contratos Con sus Agencias Es por Un lapso De tres Años Entonces No sabemos Por cuánto Tiempo Renovó Contrato Mamamo Pero sabemos Que ya Renovó Entonces El final De Mamamo Al menos Por ahorita No es Porque además Esto es Lo que ustedes También no se Ponen a leer Viejas Brutas Resulta Que durante La presentación De este Álbum De Mamamo Las integrantes Hablaron De los planes Que tienen Para el futuro Dentro De este 2021 En estos Planes Ay hermanas Me voy a acercar Más En estos Planes Que las integrantes De Mamamo Tienen Esta Realizar Un concierto Una vez Que toda Esta situación Se calme Una vez Que todo Este pedo De la maldita Alrededor Del mundo Principalmente Dentro de Asia Se calme Un poco Ellas Van a regresar A los escenarios Así ya lo tienen Marcado Y así lo tienen Planeado Y tienen Prometido Al fandom Que van a regresar A hacer un concierto Que van a hacer Una serie de conciertos Dentro de Asia No se sabe Si van a hacer Conciertos También fuera de Asia Pero por lo menos En Asia Es lo que tienen Planeado Para este 2021 En esta misma Conferencia de prensa Que mis comadres Al mismo tiempo Que estaban grabando Este nuevo mini álbum Que lanzaron Grabaron un documental Sobre ellas Sobre su carrera Entonces Está también Próximo El estreno De ese documental Y hablaron También De que tienen Planes De lanzar Más música nueva También mencionaron En esta conferencia Del por qué El corte musical De este nuevo álbum Es distinto A anteriores lanzamientos De mis comadres Dijeron que En el pasado Como han promocionado Canciones Muy Muy energéticas Canciones Pues muy Locochonas En este punto El grupo Está en un tiempo Está en un momento En el que Se pueden permitir Lanzar Baladas Porque las baladas Siempre han estado Presente En las promociones De Mamamo Pero normalmente Son La cara B De los lanzamientos O vienen dentro Del tracklist De cada lanzamiento Nunca Una balada Ha sido Cancion De promoción De mis comadres Pero esta vez Dijeron que Querían hacer algo Más tranquilo Que conectara Con el fandom Y entonces También les preguntaron Si esta canción Que habla acerca Del futuro Presente y pasado Es una metáfora De la carrera De Mamamo Y ellas dijeron Que si Que están en un punto En el que Miran hacia atrás Y ven todo lo que Han recorrido Como grupo Pero también Miran hacia adelante Y ven todo lo que Les falta por recorrer Como grupo Entonces Pues El fandom Estaba ahí Muy preocupado Porque si esto Era el final De Mamamo Pero pues Ya ellas En esta conferencia De prensa Pues aclararon Un poco Estas dudas Y les digo Tampoco es como que Nos preocupemos Porque renovaron Su contrato Entonces De ese lado El grupo Esta asegurado Hermanas Ya voy a cortar Hasta aquí este video Porque ya esta lloviendo Muy fuerte Y seguramente Ustedes Ya lo están Escuchando mas Y pues Ya no hermanas Pero pues bueno Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Dejen sus comentarios Acá abajo Acerca de todo lo que Les platiqué En este video Bye bye